Shalom, Shalom Shalom a los hermanos y hermanas que creen en esta verdad y tiene temor del señor y básicamente estoy caminando y pensé que hago un video y básicamente el nombre del Jehová es muy importante el nombre del Jehová es muy importante y es necesario para obtener salvación ok y el altísimo y su hijo tiene tiene un nombre personal y este es un momento este es Proverbios capítulo 30 versículo 4 quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes ok el nombre de Padre Celestial es Yahawá Yahawá ok es el es en el hebreo antiguo ok y para 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 decir el nombre del Padre Celestial y el Mesías su hijo tiene que tiene que hablar en el hebreo antiguo ok Yahawá es el Padre Celestial y Yahawásh es el nombre de su hijo ok Yahawá significa Él existe o Él es ok Yah significa Él y Yahawá significa existe existe o es ok porque el Padre Celestial por el Padre Celestial su hijo hay todo hay todo hay todo cosa en la creación ok y el Mesías su hijo Yahawá ya significa Él otra vez y Yahawá significa Salva significa Salva ok Él salva ok porque Él es el salvador de la nación de Israel la nación de Israel solamente ok no no las otras naciones ok y es acuerdo de las escrituras ok y un otro la escritura es un consent momento momento ok Sofianas capítulo 13 y 9 Sofianas capítulo 3 lo siento no es 13 3 y 9 y dice que dice porque entonces volveré yo los pueblos ok los pueblos es es las las israelitas que los israelitas es el el pueblo del Señor del Dios de acuerdo de la Biblia dice porque entonces volveré yo a los pueblos el lenguaje puro el lenguaje puro es hebreo hebreo antiguo porque el hebreo moderna es es el hebreo hoy en día lo siento el hebreo hoy en día es hebreo ok dice de los idonitas de los como se dice amlaquitas amalef ok el diablo y dice para que todos invoquen el nombre del Señor Yahweh es el nombre del Señor para que de un solo consentimiento les sirvan ok y es ok hoy en día tiene el hebreo antiguo ok lo enseñaron a nuestros profesores ok en esta verdad ok y por el espíritu espíritu santo espíritu santo derecho espíritu santo ok que con otro escritura es es Ok, ya está Hechos Capítulo 4, versículo 12 Hechos 4 y 12 Lo siento, estoy usando Biblia en inglés para Para ubicar Las escrituras Hechos Hechos capítulo 4 Versículo 12 Dice Y en ningún otro Hay salud Ok Y salud básicamente Salud Que significa Salvación Porque no Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Ok Y es Es Yahweh Ok Y Yahweh Shai Reveló El nombre De su padre A sus discípulos Ok Y es Yahweh Yahweh Ok Está bien Está bien Está cansado Un poco más Un poco más Oh aquí Aquí Si Si Entonces Así que El Nombre de padre Celestial De su hijo Es muy importante Ok Tiene que Se tiene que Para saber El nombre Para rezar Para invocar Para mi salvación Ok Y Con sus acciones Sus obras En En esta Verdad Ok El cambiar De su mente Y Últimamente Siendo Del El Electo Y Si Es Todo Para este Video Y Con eso Shalom Bueno ¡Suscríbete!